En pocas semanas se cumplen 20 años del operativo militar que puso fin a la pesadilla que vivieron decenas de rehenes de un ataque terrorista ocurrido en el Perú. Fue una noticia que mantuvo en vilo a ese país y al mundo entero, Félix, durante más de cuatro meses. ¿Lo recuerdas? Sí, perfectamente, María Antonieta. La prensa internacional reportó diariamente todo lo que sucedía, pero esta noche les tenemos detalles poco conocidos de cómo aquella mansión se convirtió en un momento en un campo de batalla y una pesadilla para los rehenes que lo primero que oyeron fue un grito, patria o muerte. Esa noche, en efecto, nadie la olvidaría. Mientras el embajador de Japón en el Perú y su esposa se preparaban para recibir en su elegante residencia a más de 700 invitados en honor al cumpleaños número 63 del emperador Akihito. En otro lugar de Lima, alejados del glamour y la etiqueta, 14 hombres y mujeres militantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru planeaban una atrevida y contundente operación guerrillera. Los japoneses organizaron una fiesta por todo lo alto, literalmente, votaron la casa por la ventana. El almirante retirado y presidente del Instituto del Mar del Perú, Luis Alejandro Giampietri, estaba invitado a la celebración, pero no tenía muchas ganas de ir. Oh, almirante, veo que ya encontró la invitación. Justo estaba por hacerle recordar que esta noche es la gala por el cumpleaños del emperador japonés. Sí, pero estoy cansado. Voy a mandar a mi asistente. Pero, señor, los japoneses van a donar un buque de investigación de 11 millones de dólares. En mi opinión, creo yo que sería de suma importancia que vaya. Tienes razón. Por favor, comunícame con mi esposa para decirle que vamos. Así tiene tiempo de ir a la peluquería, si no, soy hombre muerto. Está bien, señor. Esa decisión, al parecer sencilla, lo enfrentaría con uno de los mayores retos de su vida. Los preparativos para el ataque también avanzaban a paso firme. Primero vamos a ingresar aquí. Es una casa que colinda con la residencia del embajador, ¿está claro? Es una ONG de asistencia técnica, así que durante la noche, salvo un guardia de seguridad, no hay nadie. Está vacío. Ustedes dos se van a encargar de guardia de seguridad, pero quiero que sea silenciosamente. No queremos alertar ni a los guardias, ni a los guardaespaldas, ni a la policía que está fuera de la residencia. ¿Está claro? El jefe del grupo era Néstor Serpa Cartolini, conocido también por las autoridades como alias Evaristo, un ex sindicalista que había asumido el mando del MRTA y que llevaba más de un año planeando una acción que estremeciera al gobierno. No. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos margen para ningún error. No hay margen para cobardías. ¿Entiende? ¿Entiende? Sí, mi comandante. ¿Entiende? ¡Sí, mi comandante! Vale, vale. No quiero recordarle que ante cualquier falla sabemos exactamente dónde encontrar a su familia. Ajenos a lo que sucedería, la crema y la nata de la sociedad llegaba a la cena vistiendo sus mejores galas. Entre los invitados estaban la madre y la hermana del presidente Alberto Fujimori, diplomáticos, militares y empresarios. El primero a notar algo extraño fue Fernando Andrade, alcalde de un exclusivo distrito de Lima, la capital. Él se sorprendió ante la actitud y falta de experiencia de algunos meseros. Estos eran totalmente distintos. Algunos no sabían servir hielo para un whisky, por ejemplo. Entonces, eso es algo raro. Poco antes de las 8 de la noche, los 14 guerrilleros guiados por alias Evaristo llegaron a la casa vecina, a la del embajador, escondidos dentro de una ambulancia. Señor, con la consulta. ¿Sabe dónde queda esta dirección? ¡Abre! ¡O te vuelvo la cabeza! En pocos segundos, neutralizaron al guardia de seguridad. Ocuparon la propiedad y de inmediato localizaron la pared que los separaba de su objetivo. ¡Azúanlo! ¡Azúanlo! A las 8 y 20, una fuerte explosión retumbó en toda la casa. Y silenció por completo a los anfitriones e invitados que no entendían lo que estaba pasando. Pensando, primeramente, que se trataba de un coche bomba que hayan colocado en algún lugar cercano. Pero luego la sorpresa fue mayor cuando vimos que saltaban la pared elementos encapuchados, cubiertos la cara con la pañoleta del movimiento revolucionario Tupac Amaro. ¡Azúanlo! 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 ¡ance o muerte! Después de eso comenzaron las balas. Entonces lo atinado era buscar refugio. Nos metimos en ese momento con mi esposa debajo de una de las mesas. Y las mesas de abajo estaban llenas de personas que ya se habían metido antes que nosotros. En eso se escucha a uno de los del MRTA que dice, Embajadora Oki. Lo que siguió fue una intensa balacera entre los rebeldes que rápidamente tomaron posiciones y los sorprendidos policías que custodiaban el evento y comenzaron a reaccionar. Los periodistas, siempre conectados con la policía, escucharon las alertas y muy pronto se apostaron frente a la casa del embajador. Fuimos de los primeros en llegar, aunque no sabíamos exactamente qué había pasado. Sabíamos que algo serio estaba por ocurrir. Adentro reinaba el terror. El jefe guerrillero amenazaba a los rehenes. El experto en inteligencia militar observó por unos segundos a su captor. Al reconocerlo, comprendió la gravedad de la situación. Lo que no alcanzó a imaginar era que el cautiverio apenas empezaba y que duraría mucho más de 100 días. Los 14 miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru habían convertido la residencia del embajador japonés en una cárcel de oro y tenían bajo su dominio absoluto a más de 600 personas. Las autoridades seguían confundidas y, en medio de una lluvia de balas, intentaban tomar posiciones y enfrentar a un enemigo por el momento desconocido. ¡Malditos policías! ¡Pónganse las máscaras! De afuera comenzaron a enviar gases lacrimógenos, lo cual fue una barbaridad porque nos atosigaron a nosotros. Mi mujer se afectó mucho por los gases, porque tuve que meter en el uixi que tenía en la mano un pañuelo y hacerle respirar, y yo también, para poder pasar este momento. A pocos pasos del almirante estaba el embajador Aoki. Su código de honor le indicaba que debía hacer algo para proteger a sus invitados. Se armó de valor y con decisión le habló a sus captores. Excuse me, do you speak English? ¿Quién le ha dicho que se pare? ¡Échese! ¡Le he dicho que se eche! ¿No me entiende? Si no lo hace, lo mata a usted, lo mata a todos los demás. ¿Entendió? ¡Échese! ¡Échete! El embajador Aoki, un gran embajador, no hablaba casi nada de español. Él había sido educado en Inglaterra, su inglés era más que perfecto. Ebaristo había planeado meticulosamente la toma y sabía que era imposible controlar a tantos rehenes. Escuchen todos, como muestra de buena voluntad del movimiento revolucionario Tupac Amaru, dejará salir a las mujeres, al personal de servicio y a los ancianos. motivó escenas dramáticas de las mujeres que no se querían ir, los maridos que no querían soltar a las mujeres. Nos quedamos puros hombres. dejar facilidad a la salida de los rehenes porque hay muchos rehenes. Una hora y 20 minutos después de comenzar el asalto, 106 mujeres, ancianos y personal de servicio fueron liberados. Evaristo acababa de cometer su primer gran error. Sin saberlo, dejó ir a la mamá y a la hermana del presidente Alberto Fujimori y a un oficial de la marina. Lista en mano, los guerrilleros comenzaron a identificar a sus secuestrados. A ver, sepa que no tenemos toda la noche y tampoco tenemos ningún problema en disparar. Así que rápido, documentos. Varios de ellos pensaban que había llegado su fin. La gente adentro estaba aterrorizada porque había ejecutivos, diplomáticos, personas pues que de una u otra forma, incluyendo a policías que habían estado peleando contra los terroristas y eran unas víctimas ahí que se sentían acorralados. El alcalde del distrito de Miraflores, Fernando Andrade, sabía que su vida estaba en juego. La obligación de todo prisionero es escaparse. Si ellos están diciendo que somos prisioneros, vamos a buscar la forma de escaparnos y eso es lo que hice. Pedir ayuda a Dios y le dije, señor, mándame una señal de que lo que estoy haciendo es correcto y que no me va a pasar nada. Justo cuando había encontrado una ruta de escape, su localizador personal vibró con un mensaje de su esposa. Entonces dije, esta es la señal y entonces eso es lo que me animó a salir. Andrade fue el último rehén que logró escapar. Un policía, tiempo después me encontré y me dijo que cuando me estaba escapando, vio por la ventana que salía una persona y con corbata, pero me tenía en la mira, me tenía apuntando, pero dijo, este no puede ser un terrorista porque tiene corbata. Entonces, ahí digo que la corbata me salvó la vida. La autoridad y diplomáticos que se encontraban en la reunión, hace unos momentos fue liberada la hermana del presidente, la señora Juana Fujimori. Manoliza, ¿qué es lo que están pidiendo los guerrilleros de Tupac Amaru? ¿Qué quieren? La información que tenemos es que ellos tomaron estos... Escúchenme bien, señores de la burguesía, cáncer del Perú. El siguiente que piense si quieren escapar, lo va a pagar con su vida. Ahora veremos cuánto valen sus miserables existencias. Sobre todo la suya, canciller Tudela. Francisco Tudela era el ministro de Relaciones Exteriores, el más alto funcionario del gobierno de Fujimori en poder de los subversivos. Ministro Palermo, quiero que sea usted quien represente al gobierno en las negociaciones con los emeretistas. Por supuesto. En el Palacio Presidencial, Fujimori y sus más cercanos colaboradores estudiaban posibles salidas a la crisis. General, es imperativo que paralelamente se comience a trabajar un plan militar de contingencia, por si las negociaciones fallan. ¡No podemos ceder ante el terrorismo! Sí, señor presidente. Pero es necesario establecer un nexo con el interior para poder obtener mayor información. Los emeretistas no son tan sanguinarios como los senderistas. Pero creo que ahora todos somos conscientes que alias Evaristo tiene una motivación especial. Aunque apenas habían transcurrido cuatro horas, en esa reunión comenzó a tomar fuerza la idea de que el país no podía estar a merced del terrorismo. El ambiente dentro de la casa era cada vez más tenso desde que los guerrilleros supieron que habían perdido cuatro valiosos rehenes, incluidos un oficial de la Armada y la mamá y la hermana del presidente Fujimori. Evaristo estaba furioso. ¡Qué por él estoy pasando! ¡Qué por él estoy pasando! El gobierno no había tomado ninguna decisión, pero los militares sabían que cualquier cosa podía pasar. ¡Frotando el ojo, sintiendo el dolor! Por eso, un equipo de fuerzas especiales del ejército, bajo el mando del coronel José Williams, comenzó a planear un posible rescate a sangre y fuego. ¡Fuega! 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 ¡Adiós! Lo primero que analizamos fue al enemigo, ver sus capacidades, sus posibilidades y sus limitaciones. Y hasta dónde estaban ellos dispuestos a hacer las cosas. Luego también vimos lo nuestro, nuestras capacidades. ¿Qué podíamos hacer? ¿Cuántos hombres necesitábamos para poder hacer la operación? ¿Equipados de qué forma? ¿Con qué tipo de entrenamiento? Y un plan para poder ingresar a la residencia, ¿no? De una manera violenta, evidentemente, pero tratando de causar el menor daño posible. Para liberar a los secuestrados, los terroristas pidieron estatus político y dinero para financiar su movimiento. Evaristo además quería que liberaran a 400 guerrilleros presos, incluida su novia Nancy Gilbonio, detenida desde hacía 18 meses. El MRTA tenía pocos años de haberse fundado y muchos de sus miembros se consideraban intelectuales de izquierda. Serpa era un hombre muy arrogante. Se sentía, además, en su cuarto de hora, de gloria. El árabe, en cambio, me parecía un poco más intelectual, una persona un poco más conciliadora, dentro de lo que se puede esperar, de un grupo extremista. Y el resto me parecía tropa. La mayoría parecía gente que había sido reclutada, pues de repente muy joven o con alguna ilusión, pero que no tenían mucha convicción política. Casi todos los guerrilleros habían nacido en pequeños poblados de la selva central del Perú y tenían entre 15 y 20 años de edad. Lo que se notaba era que eran personas de condición, diríamos, de conocimientos bastante bien básicos. En una de esas oportunidades se conversó la posibilidad de que fueran a irse a Cuba y uno de ellos hizo el comentario, doctor, ¿cómo es que se va a Cuba? ¿Se va en taxi, en micro? Entonces, obviamente no tenían ni idea de lo que significaba esa diferencia de un país a otro. Dos eran mujeres. La mayor se llamaba Luzdina Villoslada, alias La Gringa. Mamita, ¿qué has hecho para vender? Sándwiches de jamonada y de queso. ¡Qué rico! Ven, te ayudo. Ella era bien buena, bien cariñosa. Y era bien trabajadora desde chiquita. Yo hacía pan, pasteles, hacía sándwiches. Mi hija llegaba del colegio a la una y media, almorzaba y me decía, mamá, ¿qué has hecho hoy día para que lleve y al vender? Ella cruzaba a Puerto Victoria a vender. Ella ahí vendía todo, vendía bien hábil era ella. A ella le compraban toda la gente. ¡Mamá! ¡Mamá, mira! ¡Vendiste todo! ¿Cuánto fue tu capital? Veinte soles. Ven, ven, mira. Siéntate, siéntate. Entonces, aquí está tu ganancia. ¡Mira! El MRTA reclutó a Luzdina en el caserío Puerto Victoria. Un día que su mamá la envió por agua a la pileta comunal, simplemente se esfumó. Su madre nunca dejó de buscarla y cuando finalmente la encontró, supo que de la dulce niña que recordaba, quedaba muy poco. Estaba así en una mesa grande, una banca grande había. Después, cuando se sentó mi hija a mi delante, yo me daba ganas de matar a mi ciudad. Todo lo que ha llegado en mi mente, le he insultado y gritado a mi delante de su jefe. Ya estaba yo. ¡Vámonos a la casa! ¿Qué haces con esta gente que te llevaron a la fuerza? ¡Vámonos a la casa, hija! ¿Y para qué voy a regresar? ¿Ah? ¿Para ser perseguida por los militares? ¿Para que la policía me atrape? ¿Para andar escondida? ¡No! Yo no tengo novio, no tengo nada. Yo ya me metí en esto. ¡Y en esto voy a morir! Con el paso de las semanas, las condiciones dentro de la casa se deterioraban. Sin agua, sin luz, hacinados, con el calor del verano, tenían que convivir casi 40 personas en cada habitación. Caminar por la habitación era casi imposible porque estaban todos tirados en los suelos. O sea, que había que ir pisando entre uno y otro. Era una prueba de valor realmente entrar al baño. Todo el mundo tenía el colon nervioso. Y el baño desbordó totalmente la capacidad. Algunos hicieron sus necesidades en la tina. No era una cosa fácil. Dormíamos pues por turnos, la alimentación. Siempre había algo, al menos una vez al día. El temor mayor era en la noche que hubiese un ataque armado. Uno trataba de evitar las ventanas por ese motivo. A lo largo del cautiverio varios rehenes se enfermaron. Uno de ellos inclusive fue liberado de urgencia ante el temor de que contagiara a todos. El estudio que decía la gente del MRTA en forma muy seria y fuerte, si a este señor no me lo retiran va a ser causante de una epidemia en este ambiente. El 22 de diciembre, cinco días después del asalto a la casa del embajador, 225 secuestrados fueron liberados. Muchos creyeron que la cercanía de la Navidad había ablandado el corazón de los rebeldes y que la toma acabaría pronto. ¿Qué equivocados estaban? ¿Cuántos morirían? Por lo menos 20, presidente. ¡Imposible! Sigamos trabajando. Tenemos que enseñar un plan que nos permita rescatar los vivos a todos. Las negociaciones con los terroristas no avanzaban. El gobierno sentía mucha presión nacional e internacional. Le pedían acabar con la situación, pero sin tomar riesgos. Fujimori tenía clarísimo el panorama y él fue un gran jugador de ajedrez. Pero más interesan los movimientos de las fichas que el tablero. Nosotros éramos el tablero. Por un lado estaba Serpa y por otro lado estaba Fujimori. La decisión no estaba tomada, pero los militares seguían con sus planes. En secreto, el entrenamiento de los comandos de las Fuerzas Especiales continuaba. Entrenamos en el patio de la División de Fuerzas Especiales con unos módulos de madera y fuimos escalando de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las necesidades para poder entrenar. Entonces solicitamos ya instalaciones más seguras donde nosotros podamos entrenar con munición de guerra. Entrenaban día y noche. Usaban una réplica de la casa del embajador japonés que construyeron dentro de una base militar. Debían memorizar cada esquina, cada peldaño, cada pared. Para los militares lo más difícil era llegar hasta las puertas de la residencia japonesa sin levantar sospechas. Por eso decidieron usar el subsuelo. Los terroristas del MRTA necesitaban que la opinión pública respaldara una salida pacífica. Tenemos que seguir presionando al gobierno. Nos está dando largas y eso no ayuda a nuestra imagen. ¿Y si le veramos a uno y con él mandamos un mensaje? Tengo una mejor idea. Hablemos con la prensa internacional. Evaristo creía que con un discurso rebelde ganaría simpatías. Por eso contactó a periodistas de Univisión y concedió una entrevista. El gobierno parece que no estará dispuesto en ningún caso a acceder a esa petición del MRTA. En ese escenario, ¿cómo podría usted ver el futuro de este diálogo, de estas negociaciones? Pues no, o sea, no están jugando, o mejor dicho, no se están portando, ¿no? Como debería ser con la seriedad que la situación se plantea, ¿no? Sabíamos que había muy pocas probabilidades de que esas negociaciones tuvieran éxito. Sabíamos que la petición de liberar a presos del movimiento revolucionario Tupac Amaru era muy difícil de ser aceptada. Era una capitulación que, conociendo lo que había sido, digamos, el régimen de Fujimori, no pensábamos que fuera posible. Atrapados en una negociación sin fin, la vida dentro de la casa se hizo rutinaria. Juegos de mesa, charlas sobre oceanografía, historia, o cualquier cosa que sirviera para, literalmente, matar el tiempo. Y es que lo que pasa con el clima no es gratis. El fenómeno del niño afecta mucho. ¿Eso tiene que ver con que ahora llueva más que antes que la selva? Pues sí, pero también con lo que sucede con la pesca. Los secuestrados desarrollaron una relación cordial con sus captores, pero nunca dejaron de verlos como enemigos. Al mediodía, funcionarios de la Cruz Roja les entregaban los almuerzos. Después, se hizo costumbre que los terroristas jugaran fútbol en la sala de la residencia. Ya, ya, perfecto. Vamos. ¿Usted quedó para allá? Los partidos de fútbol terminaron siendo clave para el rescate. Las víctimas se volvieron confiables y los secuestradores fueron bajando la guardia. Se les olvidó que entre los rehenes había expertos en inteligencia militar. El almirante Ian Pietri había fundado la unidad de combate especial de la Armada Peruana y muchos de los hombres que estaban afuera habían sido entrenados por él. Un día que estábamos jugando casinos, mira por la ventana y nos comenta. Ese que está allá arriba, en el techo. Ha sido mi alumno en la fuerza de operaciones. El almirante Ian Pietri sabía que los militares encontrarían la manera de plantar micrófonos dentro de la casa. Si me estás escuchando, tócame la cucaracha. Y como desde afuera les ponían música a todo volumen, descubrió la forma de comunicarse. Pasó un día, dos días, no había nada. Y al tercer día, efectivamente, la primera música que entró era la cucaracha. Y eso nos dio mucha alegría a los pocos que sabíamos. Sí, los escuchaba. Ahora, para recibir mensajes, usaron un viper que tenían escondido. Mediante claves revelaron la rutina y ubicación de los captores. Y hasta la caminata diaria que hacían dos guerrilleros, hasta la habitación del canciller Tudela para darle el tiro de gracia, en caso de que intentaran rescatarlo. El 6 de marzo, los planes de los militares casi se van a pique. Alias Evaristo notó que se oían ruidos extraños debajo de la casa. Suspendió el diálogo con el gobierno y le ordenó a sus hombres redoblar la vigilancia. Al día siguiente, la prensa confirmó la existencia de los tubos. Pero nada pasó. Los guerrilleros creyeron que el gobierno había desistido del plan de rescate. La rutina volvió a reinar. La decisión presidencial, sin embargo, ya estaba tomada. La víspera del fin de semana del operativo, Alberto Fujimori visitó a los comandos especiales. En ese entrenamiento, me acuerdo que creo que no pasamos de cinco minutos a seis minutos la operación. Creo que después de eso le dio mucha más confianza como para poder decidirse y tomar la decisión de emplear las fuerzas. Esa misma noche, Fujimori marcó en su calendario el principio del fin de la toma de Reyes. Una y otra vez eran repasadas con lo extremo detalle las acciones del arriesgado operativo Chavín de Huantarca. La responsabilidad era mucha. Los secuestrados tenían que ser liberados sin sufrir rasguños. Bueno, comandos, como no se va a ver nada por la nube de polvo, tenemos que aprovechar esa situación. Tenemos cinco o seis segundos de ventaja. Muy bien, oposiciones, el Perú nos necesita. Viernes, al mediodía, el comandante general de la Brigada de Fuerzas Especiales me llama y dice que se iba a dar la operación. Tenemos luz verde, el presidente ya dio la orden. Entendido, mi comandante. Estamos listos. De acuerdo al plan, iniciaremos el ingreso a la casa aledaña mañana por la noche. Ya para el lunes, todos los comandos estarán posesionados. El 22 de abril de 1997, tras casi cuatro meses de planificación, llegó la hora cero. Los 143 comandos se armaron hasta los dientes. Y para evitar el fuego amigo, pegaron cintas reflectivas en sus cascos. Cuando llega el día D, que es el día del rescate, se hace una cuenta. Yo estaba concentrado en la cuenta que tenía que hacer, concentrado en las órdenes que estaba dando y concentrado en las órdenes que recibía. Y para eso pues habíamos entrenado. Bueno, teníamos confianza. Lo importante es que confiamos en que nos iban a salir bien las cosas. Los terroristas no sospechaban nada. Y como de costumbre, programaron en la sala principal un juego de fútbol después del almuerzo. Solo uno de ellos, desde afuera, vigilaba a los rehenes que estaban en el segundo piso. Sus movimientos eran seguidos sin perder detalle. E informados al exterior por el almirante Jean Pietri, gracias a varios micrófonos que habían sido plantados en la residencia. Hay partido de fútbol. Uno arriba en el pasadizo, 13 abajo. Confirmen si puedo llevar a la gente a las habitaciones. Y la esperada respuesta llegó. Jean Pietri me dice, vienen a recogernos. Y teníamos que esperar hasta que reciban la señal, nos dijo el almirante. Y yo le pregunto, mi almirante, ¿y cuál es la señal? Ya veremos eso. En las azoteas y terrazas de los edificios vecinos, los periodistas esperaban ansiosos algo que reportar. El reloj marcaba las 3 y 23 minutos de la tarde. Y de pronto decimos, ¿qué día más calmado? No te miento, terminamos de decir esa frase y la primera explosión. Cada explosión fue fulminante. Mientras los terroristas trataban de recuperarse, 5 equipos de comandos ingresaron a la residencia desde diferentes planos. Entre los primeros guerrilleros caídos estaba Serpa. El grupo al mando de Juan Valer tenía que rescatar al canciller Tudela, el rehén más amenazado de todos. Los terroristas que alcanzaron a sobreponerse a la explosión inicial tomaron las armas e intentaron cumplir la orden de asesinar a los rehenes. Se produce la explosión y el elemento del MRTA que estaba en el pasadizo voltea y nos apunta. Nosotros levantamos la mano para calmarlo, manos arriba, y le decíamos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Cuando Valer llegó al segundo piso, el canciller Tudela estaba herido, arrastrándose, tratando de escapar de las balas. Sin dudar un segundo lo quitó de la línea de fuego y recibió los impactos que terminaron con su vida. En 41 segundos la operación había terminado. De manera ordenada los rehenes formaron una fila y dejaron atrás el infierno. Después de 126 días volvían a respirar en libertad. Fuimos ingresando de a pocos, cuanto más adentro de la residencia menos se veía, más explosiones había y habían disparos de AKM que eran de los terroristas y algunas cargas explosivas que ellos habían colocado y que el calor hacía que exploten. Mientras unos respiraban aliviados, los padres de alias La Gringa se enteraron que su hija acababa de morir. Eligia, entraron los militares a la residencia del embajador. Dicen que Luzdina estaba adentro. Entraron los militares, mira, me dice, hoy día sí, hasta hoy día ha estado con vida La Gringa. Hoy día lo perdemos ya nuestra hija, me dijo. ¿Sabes la noticia? Que han fallecido. Vieron todo por televisión. La liberación de 71 rehenes y el reporte oficial que daba cuenta de la muerte de todos los secuestradores. Que han puesto en riesgo la vida del presidente. El golpe dado por los militares había sido un éxito. En otro barrio de Lima, la hija del comando, Juan Valer, recibía la peor noticia de su vida. Tía, mamá, ¿de qué estás hablando? Valerí, hija, tu papá no va a regresar. No, mamá, él sí va a regresar. Vas a ver, él siempre regresa, él siempre me dice que va a regresar y regresa. No, hijita. Al comienzo no la quería creer. No entendía lo que me trataba de decir, porque como una mamá diciéndole a una niña, a su hija, que ha muerto su papá, tiene que buscar las palabras, ¿no?, para hacerla entender y yo no la entendía. A Juan Valer le encontraron una carta en el bolsillo de su uniforme. La había escrito la noche anterior. Al leer la carta sabrán que como consecuencia del rescate he perdido la vida. Espero que los objetivos se hayan logrado, porque por ello hemos trabajado y muchas veces dejado responsabilidades en nuestra querida Escuela Superior de Guerra. Tocan a mi patria y me convierto en fiel. Y si tengo que morir por verla libre y soberana, lo haré sin dudarlo, para escuchar con satisfacción y orgullo al final victoria. Entonces, y esas palabras no me las voy a borrar nunca. ¡A mí no me voy a robar! ¡A mí no me voy a robar! Juan Valer y Raúl Jiménez fueron los dos valientes comandos que dieron su vida para garantizar el éxito de la operación. Valer incluso le ordenó a sus compañeros que no se distrajeran ayudándolo y que siguieran con la misión que les habían encomendado. Ambos fueron ascendidos en forma postura. Después del operativo, el presidente Alberto Fujimori enfrentó críticas por la ejecución de guerrilleros que se habían rendido. En junio de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó una de esas acusaciones. Hoy, el exmandatario está preso, pero no por este caso, sino como responsable intelectual del asesinato de 25 personas durante su gobierno y el secuestro de un empresario y un periodista, entre otros delitos, incluidos gravísimos cargos de corrupción. Y de esta manera llegamos al final de esta Crónica de Sábado. Muchas gracias por acompañarnos.